Aquí en el piso, ¿cómo estás, Karim? Hola, ¿qué tal? Mari Mari Kompuche, Kakon Pula Muen, Kakon Puguenuy. Acá estamos con un fin de semana muy agitado, con muchas emociones que han sucedido. Recordamos que venimos con esta lucha de nuestras Lamien, que están presas. Ayer se hicieron ocho meses a la Lamien Celeste, Wenumil, le dieron la libertad. El día viernes recibió allí el dictamen, así que pudo estar con nosotras en la transmisión especial que hicimos. Recordamos también, bueno, y agradecer también que a todas las compas, el sábado que tuvimos seguramente se ha estado hablando aquí o se va a hablar sobre la transmisión especial que se hizo el sábado en 3J, que hicimos las trabajadoras de Radio Encuentro y en TV. Hoy decía Cami que va a haber programa especial con todo el material de lo que fue. Y tenemos un montón de cosas, sí. Fue muy lindo, muy emocionante. Y bueno, allí tuvimos la columna también de la mujer Mapuche, del territorio. Y tuvimos el privilegio de poder compartir con Celeste, que fue la primera nota que dio en libertad. Así que es un privilegio también y que pudo haber estado con nosotras, con nosotros, con nosotres. Así que no sé si está por ahí. Vamos a escuchar a Celeste entonces. Bueno, Mari Mari Copuche, Mari Mari Pulamuel. Bueno, Mañún Kulen, Rubén Mañún Tatí, a todos, Fachantu. Por, como decía la Lamuel, ¿no? Por todo el acompañamiento, la solidaridad y la necesidad, ¿no? Es necesario, ¿no? Bueno, está claro que la lucha en la calle sirve, ¿no? Y hoy estamos viendo esos resultados. Y bueno, como ha sido de público conocimiento toda la violencia que sufrimos el 4 de octubre, la verdad que, bueno, es fuerte, ¿no? Es fuerte, es difícil que todavía sigan sosteniendo la prisión domiciliaria de la Lamuel, cuando sabemos que fueron tres meses que tuvo tiempo tanto el parque como el Poder Judicial para resolver este artículo 34. Y bueno, todavía sigue esto, ¿no? Todavía estamos viviendo todo el hostigamiento, el racismo y la violencia, ¿no? No ha cesado, nuestra gente, como decía la Lamuel, todavía sigue siendo perseguida. Y bueno, sabemos que, o sea, tiene que parar, ¿no? Toda esta violencia. Estamos hablando de niños que fueron disparados en medio del monte. Y bueno, no vamos a eso, a descansar y hasta que sea justicia, ¿no? Hasta que ninguna comunidad más, ningún pichiqueche más, sea reprimido y violentado de esta forma, ¿no? También estuvimos en la huelva de hambre, donde también estuvimos ahí con el corporeo, también con la machi. Y sí, lo que le hicieron a Romy, vulnerando todo su derecho a tener un parto respetado, ¿no? Y bueno, y por suerte igual, a pesar de la situación, ella pudo tener un parto natural, como lo deseaba. Todo el tiempo, como querían obligarla casi a tener cesárea. Y sí, lo que se me dio, o sea, es horrible. Hace como más de un mes, este trabajo, ¿no? Pidiendo la apelación en casación. Por eso es que ayer me dieron la libertad, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces la jornada del día sábado, que se hizo allí este espacio, donde, bueno, pudimos compartir con Celeste Buenumil, Claudia Curaqueo y Cristina Montoya. Cristina es familia de Celeste, la abuela de las infancias que estuvieron hasta el día viernes en prisión. Así que prisión domiciliaria, pero prisión al fin. Y esto, ¿no? ¿Cómo continúa? Porque, bueno, sabemos que el viernes le dieron la libertad a Celeste, pero continuaba en la aslamiento, todavía en prisión, todavía no se sabía, a pesar de que el jueves estuvo la mesa de diálogo, que fue muy intensa. En esta mesa de diálogo, donde estuvieron las autoridades, esa comitiva de autoridades mapuches, que estuvieron siempre en la mesa de diálogo, desde allí, desde que pasó todo esto, ¿no? Sí, sí, que se fue pateando, se fue postergando, ¿no? Exacto. Como venías comentando en casa. La última fue el 10 de febrero y se hizo, ahora está el 1 de junio, por eso, bueno, como veníamos contando, tuvimos una cuenta regresiva, donde exigimos desde todos los lugares, desde todas las comunidades, desde todos los espacios, los territorios, para que realmente se realice esta mesa. Se pudo realizar y la lamienzora llamaicoño estuvo allí presente y, bueno, tenemos su palabra también. En principio notábamos esa falta de predisposición, con un discurso bastante racista, incluso justificando nuevamente la represión y planteando que era muy difícil llegar a un acuerdo entendiendo que no se había definido a qué lugar enviar al resto de la comunidad, porque, lamentablemente, la propuesta de ellos es desmembrar a la LOF. Entonces, ahí nos tuvimos que poner muy firmes, muy serios en el planteo que llevamos, que nosotros necesitamos que la Machi retorne al REWE. Todo lo demás se puede seguir conversando. Todo lo demás lo podemos intentar resolver entre LOF para ver qué pasa con el resto de la gente en el caso de que no pueda ingresar a la zona territorial a vivir, ¿no?, donde está el REWE. Había una gran negativa, muy rígida, por parte de la Administración de Parques. Hubieron varios cuartos intermedio. En eso decidimos que no nos íbamos a ir de ahí hasta que no lleváramos un acuerdo. Antiguamente, nuestros ancestros, si tenían que parlamentar 10 horas, lo hacían. 24, 36, lo hacían. Y nosotros teníamos ese mismo convencimiento. Entonces, claramente no era fácil negociar con el gobierno. Y así todo, nos sostuvimos muy firmes en que no nos íbamos a ir sin un acuerdo. Y eso lo logramos. De hecho, al día siguiente, inmediatamente liberaron a nuestra ñaña Celes, que, digamos, no es fácil para nuestras Lamuén, con pichiqueches, y lo digo, y me emociona, y me llena de orgullo en el Lamuén Celes, como el resto de mis Lamuén, ¿no?, el hecho de sostener una prisión política sin caer en la victimización, sosteniéndose dignamente, y todo el tiempo desde un lugar discursivo en pos de inchín, de nosotros y de nosotras, nunca desde un lugar individual. Bueno, se supone que antes de el viernes de esta semana ya debería estar ese acta acuerdo en manos de los jueces. Esto depende principalmente de los abogados de la gremial, la gremial de abogados, ¿por qué? Celes, Celeste Buenunilia, su abogada es Andrea Reile, quien hizo todas las presentaciones en su forma, en los momentos en que había que hacer, y todas las veces que era necesario, y por lo mismo consiguió varios beneficios en torno a las necesidades de Celeste, en condición de presa, y por lo mismo también ella ya quedó libre. Ahora va a depender de la buena voluntad de los abogados de la gremial para que avancen con la trenura necesaria, con la rapidez necesaria, para que nuestros namuels también tengan el mismo beneficio. Bueno, ahí estaba entonces este momento donde, bueno, hoy Soraya nos contaba esto de que se iba a hacer lo que pasó el jueves en la mesa de diálogo, donde fueron intensas las horas, porque desde el mediodía hasta altas horas, cerca de las nueve de la noche, donde se firmó el acuerdo por fin, porque no había acuerdo, o sea, había un montón de cosas que había que reverlas, revisarlas y, bueno, poner todo como corresponde, ¿no? Y bueno, lo que tengo para contarles es una muy buena noticia, que hace horas lo que sucedió fue que el Tribunal Oral Federal de Pisco y Menuco, Roca, dictó la escarcelación de las Pulamuel en la causa de octubre del 2022, así que, bueno, esa es la buena noticia. Hoy recibieron la libertad las LAMIE Empresas Políticas, así que realmente estamos con mucha emoción, más allá de que fue muy injusto todo esto. O sea, dentro de la resolución también se habla de infancia, se habla de la situación que están de hacinamiento, las LAMIE, se habla de que, bueno, no tienen tampoco los ingresos que se están viviendo de la colaboración de la gente y, bueno, ahora, que, bueno, el Estado después de ocho meses hizo esto, ¿no?, de darse cuenta de lo que estaba pasando, pero, bueno, se dieron cuenta al fin, así que tienen la libertad los Pichiqueche, las LAMIE, falta, falta todavía desmilitarizar el REU, principalmente, que es el espacio ceremonial donde, bueno, allí está también donde tiene que volver la machi a su REU. Continúa operando el Comando Unificado, que fue el que se encargó del operativo de desalojo aquella vez, pero, bueno, hoy podemos hablar de que hay una victoria y de que luchar sirve, ¿no? Luchar sirve. Recordamos también que tenemos los WENCHU, los LAMIEN, que todavía están en clandestinidad, así que todavía estos son pasos, son pequeños pasos que realmente, como decías, la lucha tuvo mucho que ver y esto, ¿no?, lo que hacemos en estos espacios comunitarios que también, hay que decir, que sirvieron un montón los compañeros, no solamente de la radio, de la televisión, sino también de todo Farco que se sumaron a replicar todo lo que venía sucediendo en estos ocho meses y, bueno, pero nos queda todavía, tenemos todavía un largo trago. Hay un trago, sigue el recorrido de lucha entonces. Bueno, Karin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Peukaya y al Kompuche. Bueno, todo para festejar entonces y, bueno, ahora nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos conmigo.